Primero me presento, soy Héctor Olvera, soy ingeniero industrial, tengo una certificación, tengo un libro publicado, si tienen la oportunidad de verlo, se los recomiendo. Me va a ayudar mucho para manejar sus proyectos. Imparto diplomados, seminarios, he estado en diferentes lugares de la República, solamente en México, en el extranjero todavía no he tenido oportunidad de ir, pero a lo mejor el próximo año se hace. Lo primero que deberías de preguntarte es, ¿para qué necesitas la certificación? Y hago énfasis en esta pregunta porque si no veo en el estudiante una buena motivación, un buen driver para buscar la certificación, se me cansa en el camino, porque ellos piensan que es estudiar para un examen de una hora y luego ya salir bien, salir librado. El examen de certificación no es así, es un compromiso de mediano o largo plazo que requiere distancia por parte del alumno, requiere aprender a equivocarse, aprender de los errores y requiere una motivación intrínseca también. ¿Qué es motivación intrínseca? Las personas que me dicen, yo quiero la certificación porque sé que puedo lograrlo, porque me interesa y es parte de mi plan de vida. Es diferente a cuando me dicen, es que me lo piden mi empresa o escuché que iba a ser necesaria para el futuro. Entonces, esos alumnos eventualmente cuando ya no pertenecen a una empresa, pues se les quita la motivación. Ser PMSP significa Project Management Professional, eso significan las siglas. Es la certificación más reconocida y valorada en la administración de proyectos. Y si, hablando de trabajos, si hay 10 candidatos y dos de ellos tienen la certificación, me han contado algunos directores de recursos humanos que simplemente eliminan los 8 y se van a entrevistar a los dos. Es una ventaja competitiva contra tus competidores en el trabajo. Es un hecho. Y cada vez está más fuerte, más pesada en México. En Estados Unidos hace mucho que es un requerimiento para muchas empresas, inclusive para agencias gubernamentales. Y sobre todo, si la persona de recursos humanos sabe lo que requiere la certificación, va a darse cuenta que la persona que la tiene demuestra compromiso, o sea, quiere algo y va a ir tras él y lo logra, y disciplina, que es capaz de automotivarse y de seguir el camino hasta el final, hasta el examen. Muchos se quedan en el examen. Pero, ¿cuántos de nosotros hay en México? El PMI recoge estadísticas de certificaciones y aproximadamente para enero o febrero de este año habría aproximadamente 5.000 o 5.500 en México. Este número, comparado relativamente con el mundo, es muy bajo, es menos del 1%. Quiere decir que tenemos un déficit muy fuerte de personas certificadas en México. Esta es una oportunidad para ti, si la quieres aprovechar. La pregunta, vamos a tratar de contestar la pregunta, ¿cómo ser PMP? Este es el flujo general de la certificación. Es un flujo muy sencillo que ayuda a entender el proceso, todo el proceso. Primero debe de tomar la decisión. Este es un punto importante. Cuando dices, si quiero, si la necesito, si vale la pena ir por ella, empiezan a darse las cosas. Empiezas a buscar información, empiezas a ver cuánta lana se requiere de entrenamiento y para el examen. Y luego tienes que verificar que cumples con los requisitos. Si no cumples con los requisitos, no lo intentes, porque te van a rechazar en la aplicación. Ahorita vamos a hablar de los requisitos. Aquí, en estos dos procesos van en paralelo. Tienes que prepararte y al mismo tiempo aplicar en el sitio que te pongo ahí, pmi.org. Una vez que terminas la aplicación y que te dicen si eres candidato y ya te preparaste, hay que pagar por el examen. Presentas el examen y obtienes su certificado. Este es el flujo más sencillo. Vamos a tratar de explicar más estos puntos. ¿Cuáles son los requisitos para hacer PMP? Son tres más uno, el cuatro. Primero tienes que tener un estudio de licenciatura en cualquier rama, cualquier materia. Tienes que tener una capacitación formal en proyectos, un curso que ya has tomado, un seminario, un diplomado, te cuenta. Este debe ser de 35 horas y se cubre con este curso que estoy dando yo. Y además, tienes que tener 36 meses de experiencia en proyectos y 4.500 horas. Son los dos requerimientos, no uno u otro. Debes de demostrar que sabes manejar proyectos por lo menos durante los últimos tres años. Esta experiencia te la pide en un lapso anterior histórico de ocho años, Así que, si eres recién egresado, no puedes conseguir la certificación todavía. Y el cuarto, que es el más difícil de todos y para los que yo te ayudo a darles, tienes que aprobar un examen, que no es fácil, de 200 preguntas, donde cada uno tiene cuatro opciones. ¿Cuánto cuesta el examen? Esta es una pregunta bien frecuente que me hace la gente, ¿no? Porque, claro, lo van a tener que pagar y quieren saber cuánto dinero van a desembolsar. Si eres miembro del PMI, te salen 405 dólares americanos. Que son aproximadamente, a ver Lupita, ayúdame con la conversión, 405 por 18. ¿Cuánto sería? Por 20, ¿no? No, bueno, aquí la frontera está a 18, lo compras a 18 dólares. Entonces, ¿en qué dinero está en 20? Pues 8 mil pesotes te cuesta aplicar el examen. Si eres miembro, si no eres miembro del PMI, que es relativamente fácil ser miembro, te salen 555 dólares. Pero el costo de ser miembro anual te sale en 139 dólares. O sea que si sumamos 405 más 139, va a ser el costo de aplicar el examen si no eres miembro. Siendo miembro, claro. Y te salen 544. Si restamos 544 a 555, te ahorras 11 dólares. O sea que si eres miembro, aplicas para ser miembro, te aceptan. Y luego aplicas para el examen, te ganas unas papitas, 11 dólares, ¿no? Para el desayuno. El PMI tiene truco de esto. Claro que tiene truco. Ellos quieren que todos los que apliquen al examen se conviertan en miembros del PMI. Y para eso ofrecen un incentivo adicional de 11 dólares. ¿Cómo es el examen? El examen, si alguien se te acerca y te dice, yo te voy a aplicar el examen, yo te voy a certificar, te está mintiendo porque nadie aplica el examen más que los centros Prométric. Aquí hay una liga abajo que puede ver de lo que es Prométric. Es un centro independiente de evaluación. Te hacen 200 preguntas, 4 horas, y hay un mito urbano que dice que pasas con el 65%. Cada pregunta tiene 4 opciones, algunas son parecidas. Y se requiere entrenamiento para aprobar el examen. No es un examen fácil. Los que lo han aplicado lo consideran entre los más difíciles que han hecho. Así que vale la pena el esfuerzo y vale la pena prepararse bien. Ahorita estamos dando cursos para el de preparación PMP los miércoles, los jueves o los viernes. Es un día a la semana, no son los tres. Los horarios son de 5 a 7 hora del Pacífico, del 7 a 9 en hora de Ciudad de México. No sé qué horario tengas en Querétaro o en Durango. El del centro de Ciudad de México para Querétaro. Ah, ok. Entonces sería, súmale dos horas. Sí. Sería tus siete. Así es. Es una vez a la semana y cada alumno va a tener necesidades particulares en su horario y ya la vemos independientemente con ello. Al terminar tu examen de cuatro horas, la máquina solita te evalúa y te pone a un pass o fail. Es todo. Y te da una desglose aquí de los cinco grupos de procesos. Pero ahí mismo sabes si pasaste o fallaste. No tienes que esperar ningún tiempo más. Y te llega el certificado a tu casa. Como este. Estas son algunas preguntas que son típicas del examen. Algunas son cortitas, otras son muy largotas. Vamos a ver una nomás. Este. La pregunta es esta. Es la pregunta 1, ¿verdad? Esta es la 1. Dice, los stakeholders, o sea, las partes interesadas, pueden ser identificadas durante qué grupo de procesos de administración de proyectos. La opción A es iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control. En todas. No, no en todas. Planificación y monitoreo y control. Iniciación y planificación. Y monitoreo y control. Y cierre. El examen te permite ir a la siguiente pregunta o ir a la segunda pregunta previa. También marcar por review. Si quieres visitar otra vez la pregunta de esta por si tienes duda. Y empieza en cuatro horas. Desde el momento en que te sientas el examen, te dan 15 minutos para prepararte y para ambientarte y para resignarte, que ya estás ahí haciendo el examen. Después de los 15 minutos, empieza el tiempo de cuatro horas. Si nos vamos a la respuesta de la 1, vamos a ir a la respuesta de la 1. Aquí está. La correcta es iniciación, la iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control. Y aquí viene la explicación por qué, ¿no? Así es todo el proceso de aprendizaje. Hacemos preguntas de simulación. Esta es una pregunta de simulación. Hacemos el esfuerzo en función a lo que sabemos o leímos en el libro de texto que viene incluido en el curso. Y luego ya vimos en qué nos equivocamos. Y también tenemos la referencia de dónde podemos encontrar la información en el libro para poder entender nuestros malos entendidos. Luego, entonces, la respuesta de, ¿en qué grupo de procesos pueden ser identificados las partes interesadas? La respuesta es en la iniciación, en la planificación, en la ejecución y en el monitoreo y control. Si la pregunta dijera en dónde deben ser identificadas, deben, sería la respuesta aquí en iniciación y planificación. Nada más. Pero la pregunta es, ¿dónde puedes identificarla? Pues durante casi toda la vida del proyecto. El examen está dividido en cinco grupos de procesos. Y estos son los porcentajes de preguntas que hay. Iniciación es el 13%, planificación el 24%, ejecución el 30% y luego cierre 8%. Todos suman el 100%. Este es el porcentaje de preguntas que te puedes esperar en el examen. Que vienen de cada grupo de procesos. Si multiplicas este índice por 200, vas a ver el número aproximado de preguntas que hay. Este es un mapa de la certificación. Ya está por tiempo. Este te puede ayudar a más o menos a establecer tu plan de trabajo y tu plan de estudio para prepararte. Primero, aproximadamente la preparación para el examen tomaría tres meses. Aprox. Depende de tu disponibilidad para leer y para estudiar. Presenta la solicitud en línea. Tienes todo este tiempo para presentarla. El PMI revisa tu solicitud. Toma más o menos una semana. Pagas el examen. Ya vimos los números ahí de cuánto costaba. Una vez que pagas, el PMI te da un número de aprobación. Ese número de aprobación es como un tracking number. Y ese número lo presentas cuando vayas a hacer el examen. Tienes un año para presentar el examen. Desde el momento en que el PMI te da la aprobación, que sí puedes presentar el examen, tienes 365 días hábiles, no, calendarios, para presentarlo. Presentas el examen, obtienes su certificado y empieza el ciclo de certificación. El ciclo de certificación no es más que cómo hacerle para mantener la certificación. Y lo que tienes que hacer es reunir 60 PDUs en tres años, que es muy fácil. Realmente es lo último que te debería preocupar ahorita. Mis recomendaciones y recomendaciones de otros expertos es, si vas a entrar al examen, inicia el proceso ya. No lo pospongas porque dentro de seis meses o dos meses, no vas a estar mejor que ahorita. Vas a tener más trabajo, más tensiones, más preocupaciones o a lo mejor hasta menos dinero. El mejor momento para entrar al examen es ahorita. Consigue material de lectura confiable y desarrolla el hábito de lectura. Mucha de la información que vemos va a ser escrita, así que tienes que aprender a leer otra vez, como leías en la primaria. Una vez que termines el curso que hayas tomado para prepararte el examen, presenta el examen en un lapso no mayor de 60 días. ¿Para qué? Para que no se te olvide la información y para que aproveches esos 60 días para reconfirmar algunos puntos débiles que puedas tener. Busca una buena fuente de preparación. Asegúrate que quien te instruya sea un PMP. Y la preparación para el examen, yo lo comparo mucho con una carrera de resistencia, no de velocidad. Una carrera de resistencia es la que haces de 40 kilómetros, como un maratón. Una de velocidad es cuando corres 100 metros o 500 metros, si quieres llegar primero. La carrera de resistencia no se trata de llegar primero, se trata de llegar bien y vivo. En la carrera de velocidad se trata de llegar primero. Luego, entonces, lo importante es que mantengas el paso durante todo el proceso de preparación. Se te van a presentar inconvenientes. Yo he tenido alumnos que durante el proceso de preparación para su examen, pasaron por eventos difíciles y duros de personales, por ejemplo, uno de un divorcio. Y estos eventos realmente le pegan a uno porque no te puedes concentrar ni te puedes enfocar, ¿no? Te sientes miserable. Por lo menos se sientes miserables en los primeros seis meses, ¿no? Ya después empiezas a tener más felicidad. Pero tienes que darle tiempo al tiempo. Entonces, ahí para que vayas calculándole que no se te vayan a atravesar imponderables durante la vida del proyecto, de la preparación. ¿Algunas preguntas, dudas que puedan tener después de esto? ¿Dudas? Ok, aquí tengo una pregunta. Dice, ¿el examen es en inglés o puede ser en español? Pregunta Armando, de la Ciudad de México. Esta es una muy buena pregunta. El examen, tú lo puedes presentar, Armando, en como 25 idiomas diferentes, incluyendo español. Y no hay ningún problema. El material que yo tengo es todo en español. O sea, yo te enseño, yo te preparo para que apruebes tu examen en español. Siguiente pregunta. Lupita, Illich, Armando. El curso que usted brinda, ¿qué tiempo demora? El curso es de 27 sesiones. Cada sesión dura dos horas. Y es una vez por semana. Es los miércoles de 7 a 9 horas de la Ciudad de México. Esto lo hago para que las personas que trabajan en la mañana tengan tiempo de llegar a su casa, se den una, cenen, comen, se den un baño y ya pueden enfocarse a las lecciones una vez por semana. El costo es, cada sesión la cobro en 350 pesos. O sea, que si vas a, normalmente solicito que el alumno pague cuatro sesiones por adelantados. Serían 1,400 pesos por mes. Pregunta Illich. El curso que usted brinda, ¿qué tiempo demora en dólares? ¡Ah, caray! El curso que usted brinda, ¿qué tiempo demora en dólares? Bueno, eso no lo entiendo. ¿Será que, cuántos en dólares? Bueno, pues divide 1,400 pesos entre 18. Y ese es más o menos el pago mensual. 1,400 pesos entre 18 pesos por un dólar. Pregunta, Lopita. ¿El material es tuyo? ¿Tú lo proporcionas? Sí, Lopita, yo lo proporciono, vía electrónica. Bien, costo en dólares por sesión. Illich, ahorita te lo calculo. Estoy utilizando mi calculadora electrónica. La verdad nadie me había preguntado eso, ¿eh? Buena pregunta. Son 1,400 entre 18. ¿Qué está aquí en dólares? Son 78 dólares mensuales. Son cuatro sesiones, donde cada sesión es una vez por semana, con una duración cada una de dos horas. Sin embargo, durante la semana nos coordinamos para platicar, para ver qué más puedes necesitar para el examen. O sea, tenemos sesiones también informales durante la semana y estoy conectado muy seguido a mi Zoom, que es la herramienta que utilizamos para las conferencias. Pregunta, Lopita. Aparte, ¿debo comprar la guía de examen o lo incluyo en el material? Lo incluyo en el material. Esa es la respuesta. En esta firmina les puse mi medio de contacto. Es en mi WhatsApp y casi siempre estoy conectado. Así que si me mandas un WhatsApp, te lo contesto, pero echo la cochinilla, ¿no? En el mismo día, en un tiempo no mayor de una hora, o el correo electrónico también. Amén. Amén. Amén.